Hola y buenas noches a todos Bueno, la primera vez que nos reunimos el grupo de las organizadoras de esta comparsa de salud casi ni siquiera nos conocíamos y no nos puedo explicar el sentimiento de emoción y felicidad de volver a nuestro colegio les quiero agradecer a todos ustedes por habernos devuelto a ese pedacito, a lo que sea de todas las cosas que vivimos en las claves no tiene ni idea de lo que significa a nosotras estar de nuevo aquí en Paraguay yo, en nombre de todas las desalunas les quiero dar las gracias a la madre Leila a la profesora Pranets y más que nada a la asociación del padre de familia por darnos la oportunidad de una vez más dejarnos todo en este gimnasio como somos nosotros sabemos hacerlo la verdad que ha sido una experiencia única porque nos llevamos todas a dejar esos límites de promociones que nosotras mismas nos habíamos puesto y empezar a vernos a todas como una como lo que todos tenemos en común con el saludo del colegio de las esclavas y si, crean que no fue fácil cuando salimos de aquí todas las prioridades cambian y más que nada todos tenemos prioridades totalmente diferentes la universidad, el trabajo, la familia pero crean que el querer es poder y más que nada que la unión hace la fuerza y aquí estamos casi 100 saludas diciéndole a ustedes fieles hasta el fin y bueno, sin más preámbulo dejándolo moverme en el final con ustedes la salud de Colonia de Gran ¡Gracias! 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 De fus schisma ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La composición! ¡ Voy a ver! ¡Fabierla ¿Tче más oro lo sé?! Escucha se cumple 30 años de grabando. ¡Uf! Voy a tener que work me maíz contigo, baby, porque ¿cómo estás? Pero tú tranqui, tranqui, que no hay nada que Fabi no pueda salvar. Vas a quedar rechia. ¡Uf! Ceci, ¿te acuerdas de mí? Yo me agarré con Lupita, tu hermana. ¡Ay, claro! Entre las esclavas, todas nos conocemos. Y es que usted no comió anocho, que no saluda. Ay, vea pues, pero si es que aquí tenemos un con un pinchito bien formado, la vamos a pasar súper bacán. Este año son los 65 años de las esclavas de Panamá. Y se va a formar qué parisón. Y eso sí, nosotros sabemos cómo formar una buena parranda. ¿A quién vio? Parece que se le acabará de aparecer el personaje de Betty la Fea. ¡Analida! Pero tú, usted quiere acabar de entrar por la puerta. Cristal Estrella Fierot, la descarada de esa reputación dudosa que se metió entre Robertito y yo cuando estábamos saliendo en el zarabo. ¡Oh, my God! Pero si es la mismísima. Al parecer, los dos negros han favorecido del todo. Tú tranquila, que tú siempre fuiste mucho más linda que ella. Tú dime que te acuerdas de lo que esa sucia me hizo. Oiga, Luz, ¿eh? ¿Qué pasa, Luz? ¡Luz! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!